Hola a todos y hola JM Mates, mi nombre es Maneki Neko, soy cosplayer y actualmente estoy estudiando animación y modelado de personajes con 3D Studio Max. El cosplay que llevo puesto es una versión de Sailor Mars diseñada por Glad CK. Un día mi prima me habló del cosplay y de las convenciones, a partir de ahí empecé a interesarme y desde ese día llevo 5 años haciendo cosplays. He llevado 29 cosplays. Hago todos mis cosplays. El más complicado es Kuroyuki Hime de Axel World. Necesito ayuda para ponerme todo el cosplay y tardo alrededor de 30 minutos en ponérmelo. Mi primer cosplay lo llevé en 2011 y fue White de Pokémon Blanco y Negro. Lo mejor de todo fue que iba representando a mi personaje favorito y que a la gente le gustaba mi cosplay y se querían sacar fotos conmigo. La esencia de un cosplayer es representar lo mejor posible a su personaje favorito esforzándose por cada detalle. La esencia de un cosplayer es representar lo mejor posible a su personaje favorito esforzándose por cada detalle. Trabajar en algo relacionado con lo que estoy estudiando y seguir haciendo cosplay. ¡Suscríbete al canal!